La SUTRAN habilitó una plataforma virtual para recuperar licencias de conducir y placas de rodaje. Los ciudadanos sancionados por brindar servicio de transporte de personas o mercancías sin autorización podrán recuperar la citada documentación. Para conocer los trámites que debe realizar, visite la página web www.sutran.gov.pe. No ponga en riesgo su vida. Evite el transporte informal de pasajeros. El MTC recuerda que el transporte interprovincial de pasajeros está prohibido. Solo se autoriza a los transportistas de servicio interprovincial, turístico y escolar realizar el transporte especial a trabajadores de empresas públicas y privadas. El titular del MTC, Carlos Lozada, inspeccionó la instalación de un hospital móvil en Cañete. Se habilitarán en el Coliseo Lolo Fernández, 100 camas hospitalarias con capacidad autónoma de oxígeno para pacientes de la COVID-19. www.sutran.gov.pe. www.sutran.gov.pe. Sus operaciones permanecen suspendidas. El servicio del transporte interprovincial sigue paralizado en todo el país. Su reanudación sería en la fase 3 de la reactivación económica. Así lo dio a conocer el ministro de Transporte, Carlos Lozada. Lo que hemos permitido es un servicio extraordinario. Un servicio de transporte privado para las empresas que estén activadas en la fase 2, como las constructoras y de comercio. De acuerdo al titular de Transporte, solo se permite el traslado de trabajadores de empresas públicas o privadas. El día que los transportistas interprovinciales retornen a sus labores, deberán cumplir una serie de restricciones y protocolos. Por ejemplo, solo podrán trasladar a una cantidad limitada de pasajeros. Ante esto, las empresas exigieron al gobierno una subvención directa si sus buses llegan a operar al 50% de su capacidad. Un bus para poder operar requiere un mínimo de 75% u 80% de ocupación de su capacidad total. Requerimos entonces que la diferencia sea asumida por el Estado. Piden garantías para no perder sus ingresos, explicaron que no se cubrirá los costos de su operación. Mientras tanto, los colectivos informales se apoderan de las vías como si nada estuviese pasando. Le sacan la vuelta a la disposición del gobierno y movilizan a las personas de una región a otra sin autorización. Esto fue duramente cuestionado por la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros que consideran la existencia de una contaminación vial en plena cuarentena. Las autoridades fiscalizadoras señalaron que vienen efectuando las medidas correctivas. Sin embargo, debemos indicar que dichos operativos son solo momentáneos y para mediatizar. El gremio lamentó la falta de control en las carreteras, pues no hacen respetar la inmovilización social y mucho menos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.